¿Qué es la muerte de los inmigrantes de los inmigrantes? Y ahora estamos comprobando hasta qué punto la presencia de esa inmigración, por algunos contestada, está resultando vivificadora en este país. Estaba permitiendo que se rejuveneciera la media edad nacional y por otra parte también estaba permitiendo que aumentara el número de niños. Ahora sabemos lo que significa que ellos no estén y ahora es cuando vemos con mucha mayor claridad la realidad de esta situación. La realidad de nuestra situación, el camino a dónde vamos, ¿saben ustedes a dónde vamos? Vamos al asilo España. Sí, la marca España va a ser finalmente esa marca, asilo España, y no solo España, seguramente también Europa, porque está ocurriendo algo parecido, que el continente europeo se está convirtiendo en un asilo. Es un proceso geriátrico, mientras en los países de Asia o de África hay muchos niños, hay muchos hijos jóvenes. Es decir, que la zona próspera del mundo se está convirtiendo en un asilo y la parte más modesta y humilde del mundo está convirtiendo en una guardería. Es una bomba demográfica que no parece estar siendo observada con la suficiente atención por quienes mandan. Es más, y regresando al caso de España, nuestras autoridades observan todos estos fenómenos como si fueran hechos de la naturaleza, fenómenos meteorológicos ante los cuales poquito cabe hacer. No se les ocurre que puedan actuar en una o en otra dirección. Vean ustedes, resulta bastante lamentable, a mí me irrita cuando les oigo hablar con gran soltura de cuántos viejos va a haber en España en el año 2050, parecen saberlo con exactitud, y cuántos jóvenes va a haber en el año 2050, y cuántos niños van a nacer en el 2050, porque se dedican a mirar al único lugar que sabe mirar, las curvas. Pero no se les ha pasado por la cabeza que tienen una posibilidad enorme de transformar, que la política es una potencia transformadora extraordinaria que ellos parecen haber olvidado, si es que alguna vez supieron. No se les ocurre pensar que hay políticas que pueden cambiar las cosas, políticas de natalidad, políticas radicales de natalidad cambiarían las cosas, políticas radicales que ayudaran a la conciliación cambiarían las cosas, pero sin embargo se sientan a mirar y a observar lo que va a ocurrir, como si no tuvieran en su mano nada. Repito, es lamentable la falta de convicción que tienen los políticos actuales en la capacidad transformadora de la política. Si algún día lo supieron, desde luego lo han olvidado, y por el camino que vamos, esto va a ser el asilo España. ¡Gracias!